Perú Amigo mío, deja ya de llorar No sufras tanto, no vale la pena Amigo mío, no existes, cálmate ya Si no te quiso, deja que se vaya En el amor hay que perder y ganar No te humilles, deja que se vaya En el amor hay que perder y ganar No te humilles, no vale la pena Amigo Rubén Castillo, ¿por qué lloras tanto por una mujer que no vale la pena? El amor es como el juego del azar Se gana o se pierde Si quieres tomar conmigo toda la alegría Y por los nuevos amores que pronto llegarán Amigo mío, deja ya de llorar No sufras tanto, no vale la pena Amigo mío, no existes, cálmate ya Si no te quiso, deja que se vaya En el amor hay que perder y ganar No te humilles, no vale la pena En el amor hay que perder y ganar No te humilles, no vale la pena No te humilles, no vale la pena En el amor hay que perder y ganar No te humilles, no vale la pena En el amor hay que perder y ganar No te humilles, no vale la pena La heroica tagna nos espera Y nos vamos al vecino país de Chile Adica y Quique Andofagasta Estorco, estorco, estorco Iñedi, Iñedi, Iñedi para mí Iñedi, Iñedi, Iñedi para ti El nuevo ritmo que se impone en el sur Si o no señora Justina Aguayo